DJ de Dios Se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera Él el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él 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 Oh, 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 oh Mi casa, mi familia Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Eres mi abrigo, refugio Mi pan y escudo Nada sin ti anhelo Yo viví Tú eres todo a mí Es así Ando seguro el camino Si estás conmigo Cubres mi vida Y yo descanso en ti Porque sé que estás ahí Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Seguro estoy Eres mi abrigo en mi amor Eres mi abrigo Porque sé que no hay de qué temer Porque sé que estás ahí No hay de qué temer Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy Seguro Seguro He visto grandes gigantes Levantarse contra mí Y sin moverme Y sin moverme Y sin moverme un solidero Les he visto derrumbarse He visto grandes murallas Enfrente de mí Y aún así vivo confiado En aquel que me ha enviado El gigante va delante de mí Y él pelea por mí Y él me sostiene Pues tus promesas se me han describido Y yo vivo tranquilo aquí Ya no tengo de qué temer Porque el gigante pelea por mí No importa cuántos se levanten Enfrente de ti Cuando el que te sostiene Ha prometido respaldar Yo por mi parte estoy tranquilo No tengo miedo Pues aquel que me ha enviado Nunca, nunca me ha dejado No tengo de qué temer No estoy solo Pues tus promesas se me han describido Y yo vivo tranquilo aquí Ya no tengo de qué temer Porque el gigante pelea por mí Él me sostiene a mí Él me sostiene a mí Y yo vivo tranquilo aquí Y yo vivo tranquilo aquí No tengo de qué temer Porque el gigante pelea por mí Pelea por ti Pelea por ti Por ti Es así Has sido bueno Señor conmigo Pues tu gracia me suscita Pues tu gracia me suscita Y me abrigas Y me abrigas cuando duela Y siento frío Amado mío Te agradezco lo que tú hiciste en mí Nueva criatura me formaste para ti Y ahora vivo Y ahora vivo por tu amor Por la gracia que me das Te agradezco lo que soy Por ti vivo Por ti vivo Has sido bueno Tú has sido bueno Señor conmigo En la curva más cerrada del camino Ha sido bueno Ha sido bueno Señor conmigo Pues tu gracia me suscita Y me abrigas cuando duela Y me abrigas cuando duela Nueva criatura me formaste para ti, oh Dios Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das Te agradezco a lo que soy, por ti vivo Señor, viste en ti, oh Dios Para ti, oh Dios Yo vivo por tu amor, por la gracia que me das Te agradezco a lo que soy, por ti Y ahora vivo por tu amor, por ti, oh por ti Señor Te agradezco a lo que soy, por ti vivo Has sido muerto, Señor, conmigo Pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino Te agradezco a lo que soy, por ti Tú estabas ahí, declarando una palabra especial para mí Me miraste, y a tu forma me diseñaste En lugares celestiales, con Cristo me sentaste Y un nombre nuevo pusiste, y con tu amor me cubriste Y tú me has bendecido, con toda bendición de los cielos Y hoy puedo empezar lo que siento, aquí dentro de mi ser Hoy te doy la gloria, la honra y toda la alabanza Que pueda hoy salir de mi alma, para ti, para mí En lugares celestiales, con Cristo me sentaste Y un nombre nuevo pusiste, y con tu amor me cubriste Y tú me has bendecido, con toda bendición de los cielos Y hoy puedo expresar lo que siento, aquí dentro de mi ser Y hoy te doy la gloria, la honra y toda la alabanza Que pueda hoy salir de mi alma, para ti, para ti Y hoy te doy la gloria, la honra y toda la alabanza Que pueda hoy salir de mi alma para ti, para ti Adherido a tu corazón, me encuentro seguro No importando los vientos más fuertes, ni la tempestad Sé muy bien que en tus brazos de amor, estoy confiado Y que con alas bien fuertes al fin, puedo echarme a volar Me levantarás, tu mano me guía del otro pensar Tú nunca me has dejado, no me has desamparado Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí Brindándome tu mano, dándome fortaleza Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado Tú siempre estás ahí He vivido muy buenos momentos que nunca se olvidan He vivido muy buenos momentos que nunca se olvidan Y al pasar de los años, tu amor conmigo siempre ha estado Sé que aunque padre y madre me dejen, tú me recogerás Me levantarás, tú siempre estás ahí Me levantarás, tu mano me guía del otro pensar Tú nunca me has dejado, no me has desamparado Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Ven dándome tu mano, dándome fortaleza Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado, no Tú nunca me has dejado, no Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado, no Hoy me acerco un poco más a tu ventana Para contarte los deseos de mi corazón Recibe hoy mi más fuerte alabanza Que sale de lo profundo de mi alma Tú me has dado todo lo que tengo Y esa es la razón por la que vengo Para que hagas lo que quieras tú conmigo Y es por eso que adorarte hoy he venido Te alabaré con mi vida Siempre voy a adorarte Con mis manos el señal de victoria Eres santo, tú mereces la gloria Señor Es que tú me has dado todo lo que tengo Recibe hoy mi más fuerte alabanza Para que hagas lo que quieras tú conmigo Y es por eso que alabarte hoy he venido Te alabaré con mi vida Con mi vida siempre voy a adorarte Te alabaré con mis manos el señal de victoria Eres santo, tú mereces la gloria Te alabaré con mi vida Te alabaré con mi vida Con mis manos el señal de victoria Eres santo, tú mereces la gloria Con mi vida siempre voy a adorarte Con mis manos el señal de victoria Te alabaré Como la miel Que destila del panal Hacias tu nombre entre mis labios para mí Eres el lirio más hermoso de los valles Eres la rosa de Saró para mí Jesús, Jesús Dulce es tu nombre para mí, amado mío Jesús, Jesús Siento la unción de tu presencia al pronunciar Tu nombre mi Jesús Como la miel Que destila del panal Así es tu nombre entre mis labios para mí Eres el lirio más hermoso de los valles Eres la rosa de Saró para mí Jesús, Jesús Dulce es tu nombre para mí, amado mío Jesús, Jesús Jesús, Jesús En donación de tu presencia al pronunciar Tu nombre mi Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Amado mío Jesús, Jesús Amado mí Jesús, Jesús Amado mí, amado mí, amado mí Jesús De tu nombre, de tu nombre, de tu nombre Detente ahora que en tiempo no pienses alejarte Tu vida vale mucho, no la dañes Subliminalidad combate con tu alma Y espera que Jesús venga y venga a salvarla No pierdas tiempo en venir ahí No solo quieres rescatar tu ser Acude a Él y con sus brazos abiertos te está esperándome Él te está llamándome No pierdas sus pasos Él y el camino indica que en él hay salvación Solo ve, Él te está esperando Ven con sus brazos abiertos Ven y este mundo solo te quiere destruir Solo ve, Solo ve, Solo ve No pierdas tiempo en que eso quiere ayudarte Librate de esta vida indiferable Y el mundo preservarte todo por llevarte Y luego con la muerte adentrarte Y luego con la muerte adentrarte No pierdas tiempo en venir ahí Tan solo quiere rescatar tu ser No. Y luego con la muerte adentrarte Vean que este mundo solo te quiere destruir No llevas tiempo en venir ahí, tan solo quieres rescatarse Acude a él que con sus brazos abiertos te está esperándome No pierdas tus pasos y el camino indica que queda esa noción No pierdas tus pasos y el camino indica que queda esa noción No pierdas tus pasos y el camino indica que queda esa noción Todavía recuerdo el tono de tu voz De cuando me llamaste, al oído me susurraste Tú sabías lo que en tus manos podía ser El niño a quien le hablaste, pero te lo callaste Más ahora entiendo, por qué estoy aquí Yo nací para adorarte, me llamaste a mí Yo nací para adorarte, mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Sí, para adorarte, mi amado Salvador Haz lo que quieras conmigo, te pertenezco Sí, para adorarte, mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Para adorarte, mi amado Salvador Haz lo que quieras conmigo, te pertenezco Te prometo que nunca, nunca olvidaré Por lo que me llamaste, cuando me susurraste Pues ahora entiendo, por qué estoy aquí Yo nací para adorarte, mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Sí, para adorarte, mi amado Salvador Haz lo que quieras conmigo, te pertenezco Sí, para adorarte, mi amado Salvador Sí, para adorarte, mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Sí, para adorarte, mi amado Salvador Sí, para adorarte, mi amado Salvador Sí, para adorarte, mi amado Salvador Gracias por todo lo que soy Sí, para adorarte, mi amado Salvador Haz lo que quieras conmigo, te pertenezco Sí, para adorarte, mi amado Salvador